Suéltame. Suéltame. No. Alan, suéltame. ¡Que la sueltes! Cuésteme. César, cálmate. ¿Qué? ¡No! ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¡Cállate! ¡Cachetitos! Hija mía. Ay, por favor, por favor, dime que vienes por mí, porque ya no soporto ni un minuto más. Eh, no, Sandra. Al contrario. Vine a hablar con mi nana Tomasa porque vas a tener que quedarte aquí más tiempo del planeado. No. No, 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 papá. No. No, por favor, acaba con esta tortura. No sigas siendo tan cruel teniéndome aquí en la miseria absoluta. Me cancelaste la tarjeta de crédito adicional ¡Y tengo que trabajar! Es por tu bien, hija. Si fuera por mi bien, no me sentiría tan de la patada, papá. Sandra, es tiempo de que empieces a valorar lo que tienes. La mejor manera de aprenderlo es que tú misma lo consigas con esfuerzo. Así que te quedarás más tiempo con esta familia. ¡Te odio, papá! ¡Te odio! Quédate tranquilo, niño Evaristo. No te preocupes por Sandra. Ya se le pasará. Porque aunque la piedra sea muy dura, hay que seguir picando hasta llegar al oro. Recuérdalo. He visto muy raro a mi César con la princesita presumida esa de Sandra. No me está gustando. ¿A qué te refieres? Ay, mamá, en serio, que tú ves y no ves. César le consiguió un trabajo. Me dijo que anoche le preparó un sándwich porque la higadito tenía hambre. Y hace rato en el desayuno no dejaba de mirarla con ojitos de borrego a medio morir. Pues no le veo que tenga de malo para que no te guste. Deberías sentirte feliz de que mi nieto encuentre el amor. César está poniendo los ojos muy alto. Esa niña mimada nunca se va a acostumbrar a tener una vida como la nuestra. Mi nieto tiene deseos de superarse. No se va a quedar atendiendo un puesto de quesadillas. Y por eso no solo nos ayuda, sino que también trabaja para labrarse un mejor futuro. Además, cuando el amor es verdadero, las clases sociales no importan. No lo creo, mamá. Estoy segura que mi César nada más se va a ir de boca al vacío. Porque esa princesita está hueca. Ya veremos. Ya veremos. No sabes los días tan horribles que he pasado, Alan. Esto de trabajar es espantoso. No le creas a los que dicen que el trabajo ennoblece. Es que, mi amor, no deberías estar aguantando esto como si fueras de la plebe. Dale un escarmiento a tu papá. Mira, amenázalo con salirte de ese huevo si no te manda un lugar que esté a tu altura. Mi papá está decidido. Es la primera vez que lo veo así. No creo que me haga caso. Ya le lloré, le chiqueé, pero ya nada me funciona para convencerlo. Además, ¿a dónde me voy a ir? Si me estoy dando cuenta que no sé hacer nada. ¡Sandra! Ya estoy preparando la cena para que salgas en un rato. Gracias, voy en cuanto me desocupe. ¿Otra vez el tipo este, mi amor? No me gusta nada que le estés hablando tanto. No le hablo tanto, Alan, sino lo obvio porque vivimos en el mismo lugar. Pues no me parece. Y no me parece que cualquier naco tenga las confiancitas como para hacerte de cenar. Ya, fue suficiente. Con el día nefasto que tuve para que tú también me estés molestando, ¿ok, Alan? Pues entonces vas viendo la manera de salirte de esa ratonera. No me gusta nada lo que está pasando entre tú y el naco este. César no es ningún naco. Es humilde, sí, pero estudia, es amable y su ropa es limpia. ¿Y ahora lo vas a defender? No, ahora te voy a colgar. Nos vemos. ¡César, espérame! ¡César! ¡César, espérame! Es que luego tomo la pesera equivocada y llego tarde al trabajo. Eh, toma, para que hoy tengas un mejor día. Gracias. Gracias no solo por la flor, por todo lo que has hecho por mí, por la comida, por el trabajo. No, no, no tienes nada que agradecer. Por algo estás aquí, ¿no? Y eres muy capaz, lo vas a lograr, ¿ok? Lo único que hace falta es que te des el tiempo de demostrarte, ¿no? Nunca nadie me había dicho estas cosas. ¿No? Pues, a lo mejor nadie te había sabido valorar realmente. ¡Sandra! Aléjate de mi novio naquete. ¡Alan! ¡Qué gusto verte! Viene por ti. Tú te vienes a vivir conmigo ahorita. Soy el novio de Sandra. Y vine para llevármela a un lugar digno y no en esta lata de sardinas. De ninguna manera voy a consentir que Sandra salga de mi casa. Pues ya arreglé todo en mi universidad para llevármela a vivir conmigo, ¿sí? Ella se viene conmigo. Usted no puede hacer nada. Su papá me la encargó. Y no le voy a quedar mal a mi niño Evaristo. Pues, fue precisamente mi suegro el que me dio la dirección para venir a buscarla. ¿Ah, sí? Entonces, vamos a llamarlo para ver si no se arrepiente cuando sepa tus verdaderas intenciones. Mire, anciana mentiche. ¡Mira, hijo de papi! ¡A mi abuela no le vas a hablar así! ¡Yo le hablo como yo quiera! ¡Ey, César! ¡Por favor! ¡Por favor, no se peleen! Tú subes por tus cosas. Te vienes conmigo ahorita mismo. Alan, no me puedo ir a vivir contigo. ¿Qué? Mi amor, ¿estás loca? Esta gente te lavó el cerebro. ¡Te voy a rescatar! No, Alan. Y lo mejor será que no insistas en sacarme de aquí. Lo mejor es que se vayan apurando. Tú vas a llegar tarde al trabajo y tú a la universidad. ¡Órale! Claro, tienes razón. Anatomía, vámonos. ¿Le ofrezco un bolillo para el coraje, jovencito? Bueno, ya. Vine por ti para que demos el rol. Ya te dije que no puedo, Alan. Tengo que cumplir con mis obligaciones en la casa y hoy me toca sacudir. No me cabe duda que la anaquería es invasiva. Mira nada más lo fodonga que te has vuelto. Alan, si nada más me vas a estar estorbando, mejor vuelve al rato que haya terminado para que podamos salir. Mira, tú vine desde tan lejos para que me estés desairando, ¿sí? Así que vas a subir, te vas a bañar, te vas a quitar a la plebe que traes encima y te vas a vestir para salir conmigo. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Alan, suéltame! ¡Alan, suéltame! ¡Que la sueltes! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, cálmate! ¡No! ¿Qué les pasa? ¿Qué? ¡No, cálmate! ¡No, cálmate! ¡No, cálmate! ¡Nada se arregla golpes! Está bien, está bien. Sí, mi nana tiene razón y como aquí no hay nudo que arreglar, lo mejor será que te vayas en este momento y no me vuelvas a buscar. Estás terminando conmigo. ¡Obvio! Porque encima de que fuiste un patán conmigo, no voy a permitir que le faltes el respeto a estas gentes que han sido muy buenas conmigo. ¡Gentes! ¡Escúchame! ¡Estás hablando como esta bola de nacos! El naco eres tú, porque gentes está bien dicho. Así que ya te estás chingando, porque aquí estás de más. ¿Sabes qué? Si te gusta la basura, revuélcate. ¡Tú vas a pagar cada golpe que me dices! ¡Órale! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Quitas ratas! ¡Vámonos! ¡No se vayan, no se vayan! ¡Vengan para acá! Ni creas que nos vas a dar a Tole con el dedo para que nos mandes a la sombra. Lo que no quiero es que se vayan sin los espejos que se estaban llevando de mi coche. ¿Y de cuándo acá los fresas son a todo dar? Mira, ya sé que son desconfiados por la pobre vida que han llevado, ya sé. Pero yo les puedo dar mucho dinero, digo, para que por lo menos puedan comer caliente. ¿A cambio de qué? De un favorcito. Ya terminé de tapar todos los toppers con los guisados que sobraron. No bueno. Se me hace que ahora sí va a llover porque nos estás ayudando. Ay, mamá. Ay, no seas así, hija. Sandra está haciendo un esfuerzo y hay que felicitarla en lugar de estarse burlando de ella. Vamos a llevarnos los toppers a la casa. Ándale, hija. Sí, dona Tommy. Así. Tú, tú. Tú. Tú, tú.